¡Corre, perra! ¡Corre! Me caí. Está bien. Tranquila. Perfecto. Vámonos al recuado. Rápido. En esta oportunidad tenemos un grupo de idiotas que los reúne otro grupo de retrasados mentales con el fin de lamberselos. También tenemos protagonistas blancos, con ojos azules, cuerpos atléticos y miradas de terminaremos cogiendo como perros porque somos los protas. La pelea final más sexy que puedas imaginar. Aunque hay una que por más puñal a la que le dan, no se muere la desgraciada. Pero fuera de eso, estuvo buena. No perfecta porque no se besaron en ningún momento pero sacando ese error, muy buena pelea. La mierda comienza con una especie de chat grupal donde están hablando caca hasta que uno de ellos dice que se acerca el día de la casa, de despachar infelices y demás. Hablan con la malosa y le dicen que se filtraron unas conversaciones del chat que acabamos de ver. De ella y unos amigos que son empresarios y gente de buena posición. Conversaciones que tenían que ver con la mansión, ella y unos asesinatos hechos por ellos mismos según el chat. Pero ella dice que solo eran bromas y que es una locura que piensen que era en serio, que ellos despachan personas. Ellos dicen que es mejor que ella renuncie porque el rumor tomó mucha fuerza. Cortan a un vuelo. El caso es que ahí sale este gordis totalmente desorientado y profundamente drogado. Preguntando dónde carajos está. Todos entran en pánico pero este viejo dice ser doctor, lo acuesta en el piso y le hace esto. ¡Esta perra está loca! El viejo idiota en vez de seguir apuñalando se pone a hablar caca con los demás. Que dicen que no debió hacer eso. Los ruidos hacen que esta se despierte y despache el man. No nos presentan su rostro. Llevan el cadáver. En realidad son tan mediocres e incompetentes que el tipo sigue vivo. Dejan el cuerpo junto a otra chica. Ellos toman personas, las drogan y la transportan a un lugar que llaman la mansión. Nuestra rubia protagonista despierta totalmente desorientada como los demás. Sin saber qué carajos pasa o dónde mierda están. Se reúne con otros que fueron drogados, secuestrados y tal vez violados. El día anterior, todos se dirigen hacia una caja de madera. Y aunque el gordito se asusta y se va corriendo, este sí se anima a abrir la caja. Sale un puerquito con ropa y encuentran un grupo de armas. Todos se arman hasta los dientes y se quitan la mierda de la boca que nunca entendí para qué carajos se la pusieron. Porque igual podían hablar. Aquí nuestros protas jóvenes, lindos, blancos y gringos se empiezan a gustar. Pero les empiezan a disparar y se ocultan. La prota. ¡Casi me vieron! Ah, el prota. Bueno, este al parecer sí es el protagonista de la historia. Escapa corriendo por el bosque y llega a una verja. Se reúne con los demás. Aquí él dice que eso es el escándalo de la mansión que escuchó sobre eso. Entonces se despachan a otro. Te tengo, te tengo. Dios mío, maldita sea. No, no, no. Sigue trepando, sigue trepando. No, 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 no. Arriba. Llegan a una gasolinería, puesto de comida, supermercado, lo que sea. Y aunque es obvio que estos dos viejos están compuestos ya que sería imposible que estén tan cerca sin estar en el complot y mucho menos la idea de que no hayan escuchado los ruidos de disparos y granadas. Estos tres idiotas, imbéciles, atrasados mentales, estúpidos, subnormales y descerebrados mentales se confían. Llama al 911 y le dice que es el escándalo de la mansión. Que gente rica secuestra a personas comunes para lamberselos. Pero el del teléfono no es del 911, sino de los que se los están chingando. La vaina es que envenenan a la chica, al man y al tipo le disparan. A pesar de que tuvo tiempo para dispararles a ambos antes de que ellos sacaran las armas. Ocultan los cadáveres y se preparan por si vienen más personas. Los llaman sus amigos y les dicen que se despacharon tres. Entra esta rubia al establecimiento de los viejos y pies cigarrillos, pero es muy lista. Y se da cuenta por el precio de los cigarrillos que ellos están con quienes los escuestraron. Con quienes los escuestraron. Con quienes los escuestraron. Con quienes los escuestraron. Ella se chinga a ambos viejos. Y después intenta irse en el vehículo y ve una especie de explosivo. Se oculta y con el radio con el que se comunicaron los ancianos antes. Ahora ella escucha hablar a los malos. Mientras espera que aparezca alguno. Pero mandan un dron a ver por qué los viejos no responden. Pero el gordis lo destruye. Ella le dice que la camioneta tiene explosivos. Y él lo confirma. Ambos se van. Hablan de que se publicó un artículo donde decían que escogían gente por racistas, clasistas, que las personas que eligen lo hacen porque son basura en su forma de pensar. Para llevarlos a una especie de mansión y despacharlos. Eso según el artículo que él leyó. Él dice que no lo creyó, pero igual lo compartió. Pasa un tren y suben a un vagón abierto. Encuentran personas indocumentadas que van quién sabe a dónde diablos. El tipo cree que son actores y están en el complot, pero la rubia no está segura, así que no le disparan. Aquí los militares detienen el tren y los bajan del vagón a todos. Le dice a los militares que son gringos, blancos y con armas nucleares. También le cuenta de la mansión y asesinatos, pero ellos no están en creerle. Y se le acerca a uno que de verdad fingía ser inmigrante. Y le dice que él finge que los demás no, que se calle para que los dejen ir. El tipo se molesta y le mete una granada en los pantalones. ¿Qué consigue en la mochila del actor? Si estaba en un vagón para matar a quienes subieran, ¿por qué llevaba granadas? Es lógico soltar granadas en el interior de un vagón en el cual estás. La llevan a un campo de refugiados. Al otro sabremos más adelante qué le pasó. Traen otro sobreviviente que les contó antes de la mansión y los asesinatos. El caso es que llega alguien de la embajada gringa y se los lleva. Mientras habla, ella se da cuenta que no es de la embajada. Y está con los de la mansión. Entonces ella se lo chinga. Revisa la cajuela del auto. Encuentra al que hizo explotar al negro con la granada. Que por lo que se ve, se lo despachó el que ella acaba de lamberse. Encuentra dinero de soborno y un mapa. Entonces ella va por los de la mansión, aunque el otro solo quiere irse. Pero ella le cuenta una historia y él cambia de opinión. Aquí presentan al grupo que los está cazando. Son una especie de parodia de las personas que representan la sociedad moderna. Estas no son mujeres que buscan que la violencia no exista. Son total y absolutamente primates. Nada más tratando de romper todo a su paso. El caso es que se despachan a este que sale a orinar. Posterior a ello crean una distracción con el pobre cerdito. Entonces asesinan al cerdo y empieza la chingadera. No, 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 yo no, yo no hice. ¡No, no, 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 no! Terminado el desmadre apunta a la chica y le pregunta por qué los secuestraron y se los estaban lambiendo Pero ella responde ¿Por qué Jesús me dijo que lo hiciera? ¡Esta perra está loca! Aquí nos damos cuenta que él es parte de la movida de los malos Ya que lo llama la que organizó todo por su nombre y le pregunta que si se cagó a Cristal Que es la rubia Ella se lo caga Le pregunta a este pana vestido de militar que fue que entrenó al grupo de idiotas Que ella se acaba de descocotar Que donde está la chica que organizó la movida de cazar personas para ir por ella Llega a la casa de la que organizó todo La tipa le dice que ponga el arma en el buzón Si no hará explotar una bomba imaginaria que ella tiene en la puerta Y la rubia le hace caso Aunque esto no tiene el menor sentido Entra y por fin se ven las caras Le pregunta por qué los secuestraron y despacharon La villana dice que ellos comenzaron a divulgar en foros Que la mala y los demás tarados que reventó la rubia Se la envían personas en la mansión Lo que según ella no era cierto Ya que todo fue una broma de un chat de amigos Pero pagaron el precio teniendo algunos que irse del país Otros despedidos Y por eso decidieron cazar a quienes inventaron el rumor Y lo difundieron Y la perra seguía y seguía Para hacer real lo que ellos divulgaron a modo de venganza Pero la rubia loca le dice que ella no fue la que difundió el rumor Que fue una vecina de ella llamada Cristal Igual que ella Y que se equivoco con ella Que siempre le llega la correspondencia de la otra tipa llamada como ella Pero ella no le cree Empieza la mierda Hay algo más sexy que dos chicas lindas fingiendo que pelean Ah, sí Ok, sí, sí Ok, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!